Bueno, estamos en comunicación con, bueno, nada más ni nada menos que Fernando Iglesias. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches desde Santa Fe. Hola, ¿cómo están? Bueno, aliviado. Me siento aliviado de que un personaje nefasto como Massa, que es de lo peor que hizo la política argentina y sobre todo que hizo el peronismo, no sea presidente de la nación. Las primeras sensaciones de alivio de que se termina un periodo nefasto en que la Argentina tuvo enormes oportunidades. Todos los países de Latinoamérica mejoraron, excepto dos, Argentina y Venezuela. Bueno, eso por ahora se acabó y ahora será responsabilidad de quienes tienen el gobierno demostrar que hay otro camino para el país. Bien, ¿cuál crees? ¿Cómo vas a colaborar en ese cambio, en ese nuevo camino? Mirá, yo y todos los del PRO estamos donde siempre estuvimos, donde nos puso la gente. La gente nos votó para que seamos el cambio y nos votó también para que seamos la oposición y cuando digo oposición, seamos oposición al peronismo, a este régimen nefasto que desde el 2001 para acá, o sea, voltearon a De la Rúa porque era la Argentina del hambre y hoy todos los índices dan peor que entonces. Tenemos más hambre a pesar de 20 años de soja de boom de los commodities. Entonces, vamos a estar ahí, estuvimos ahí oponiéndonos, vamos a estar ahora acompañando el cambio y no cambia en nada el lugar en el que estuvimos y en el que estamos y en el que vamos a estar, es siempre el mismo. Bien, ¿no te preocupa que se venga en Argentina o que la violencia que se ha visto este último tiempo entre ambos lados, uno acusando a otro, otro queriendo correr al otro? ¿Cómo la dirigencia política puede colaborar a que ese clima tan feo, tan así, de insultos, de agravios, bueno, vaya mermando hacia generar nuevos consensos de un país que queremos de aquí a los próximos años sin querer eliminar al otro? Mira, la violencia en la Argentina ha venido siempre de dos fuentes. Una, la más terrible, la peor, que ha sido el partido militar y la dictadura. Y la otra ha sido el peronismo, que ha sido la encarnación de la violencia política en el país, con sus piqueteros, con sus matones. La violencia política en el país ha sido el asesinato impune de Nisman. La violencia política en el país ha sido lo que ha pasado en la cuarentena, con desapariciones forzadas. Bueno, hemos tenido suficiente violencia política y justamente yo creo que ahora hay una oportunidad de cambio y esa oportunidad de cambio es la única forma de cerrar la grieta. La grieta se abre cuando un solo partido se cree en la encarnación de la patria y del pueblo y cree que todos los demás somos extranjeros, que merecemos ser exterminados o por lo menos sacados del juego político. Estos muchachos llamaron hoy a votar por la bandera y por la patria, como si ellos fueran la bandera y la patria y no un partido político más entre todos. El día que el peronismo cambie esa perspectiva, cambie esa idea, quizás tengamos otro país. Y yo se lo recomiendo a los muchachos, que no sigan haciendo lo mismo, que no sigan con esa creencia de que son los únicos representantes del pueblo y de la patria y que no armen un nuevo club del helicóptero, porque eso es lo que nos ha llevado a la decadencia. Fernando, no escucho mucho murmullo atrás tuyo. ¿Vas al búnker? ¿Estás ahí cerca de Javier? Estoy en el búnker. Me alegro que no escuche porque apenas te escucho yo a vos. Bueno, entonces sí, está muy bien hecho el trabajo de audio aquí en la radio, eliminando un poco el sonido ambiente, porque vemos las imágenes ahí en televisión sobre lo que es eso. Es impresionante, la verdad, la cantidad, el apoyo que ha llegado ahí. Estamos esperando. ¿Cuánto falta para que hable Javier? Bueno, el cierre de Rosario también fue espectacular. Me parece que ahí hay una cosa sobre la que el peronismo debería reflexionar. ¿Cómo es que han perdido la calle? ¿Cómo es que la única forma que tienen para movilizar es arrastrar a la gente, pagarles y meterlos en colectivos? Mientras los demás, bien o mal, llevan gente de manera genuina que quiere participar. Me parece que acá mucho va a depender del gobierno y por lo tanto de quien ganó hoy, que es Javier Milei, la libertad avanza, pero mucho va también de depender de si el peronismo va o no a cumplir con su promesa incumplida de 1983, que era transformarse en un partido más, en un país normal y no creerse que lo son todos y que los demás somos extranjeros en Argentina. Fernando, te aprovecho y te hago dos en una. La primera era que este balotaje, algunos analistas políticos decían que se había terminado para siempre la grieta. ¿Este resultado electoral pensás que la refuerza o puede reaparecer esa grieta en los argentinos? Y la segunda es, ¿qué tipo de rol crees que va a tener a partir de ahora el peronismo siendo la principal oposición? Bueno, creo que ya son las preguntas que intenté contestar antes. Acá depende, acá está claro, digo, yo no veo ninguna posibilidad de que un gobierno de Milei, que es el que vamos a tener, lleve adelante políticas que dividan a la sociedad o que sean agresivas o que generen violencia. Acá la verdadera amenaza a la democracia, para usar la frase de nuestros distinguidos intelectuales, es el peronismo, es que vuelvan con el club del helicóptero, que vuelvan a intentar hacer lo que hicieron con Alfonsín, que fue derrocarlo, lo que hicieron con De la Rúa, que fue derrocarlo, que lo que intentaron con Macri en diciembre del 2017 y no le salió. Si van a volver a hacer el club del helicóptero, la grita va a seguir abierta. Si admiten que perdieron una elección, piensan por qué, buscan nuevos dirigentes, echan a los corruptos, bueno, el país va a andar mucho mejor. Fernando, vos desde dentro, ¿cómo responderías a ciertos temores que se generan a partir del resultado de la elección? Yo creo que algunos de ellos fundados, quizá por eso te pido la respuesta, que tienen que ver, por ejemplo, estas posiciones de Milei respecto a que todo lo que no es como él es comunista, lo cual impide el diálogo, digamos, hay cierta ruptura ahí, ¿no? Lo que no piensan como yo soy comunista. Después, respecto a cierto temor que hay desde agrupaciones que están vinculadas a los derechos de las minorías, por cómo se ha puesto en cuestionamiento, no sé, la ESI o ciertos derechos vinculados a las mujeres, etcétera. Y también respecto al cierre del Banco Central, ¿no? O sea, estos son puntos que, algunos más importantes que otros, pero son fuente de temor fundado, ¿no? ¿Cómo respondés vos a eso desde adentro? Yo te repito, yo no veo un temor fundado. Me parece que las declaraciones de Milei, aún siendo, aún estando en desacuerdo con muchas de ellas, no tienen ninguna aplicación práctica. Es decir, acá no es que va a subir McCarthy y van a empezar a clausurar periódicos comunistas. Digo, no existe. Eso es lo que existió hasta ahora. Lo que existió hasta ahora fue un intento muy claro por parte del peronismo kirchnerista de acabar con la prensa independiente, de acabar con la justicia independiente. Esas no son declaraciones sin poder. Esas fueron políticas activas que paró. Recordémonos, todavía tenemos una justicia independiente porque la Corte Suprema decidió que era inconstitucional la elección directa de los jueces, que fue lo que habían aprobado el kirchnerismo. Entonces, la verdad es que cuando me hablan de las futuras amenazas de Milei, yo me acuerdo de cada una que mencionan, me acuerdo, no de amenazas o de ideas que pueden ser, podemos estar de acuerdo o podemos considerarlas inclusive disparatadas. Pero son eso, son ideas que no tienen ningún tipo de fuerza política como para llevarse adelante. Acá tuvimos esas mismas ideas del otro lado tratando de llevarse puesta a la oposición, a la justicia y a la prensa y con poder político. Y de los demás, me preguntaste por eso, me preguntaste, ah, las minorías. Digo, acá tiene, a ver, yo soy verde, ¿no? Yo soy votante verde, público, mi apoyo y mis posiciones con respecto a eso. Ahora, digamos la verdad, acá, yo era militante de los derechos humanos en el 81, desde el 81, cuando las organizaciones de derechos humanos eran organizaciones de derechos humanos. Muchachos, las transformaron en unidades básicas, en unidades básicas al servicio de un proyecto político. Las corrompieron. Y lo mismo que hicieron con los derechos humanos, están haciendo ahora con las reivindicaciones de las mujeres, que son reivindicaciones justas que hay que considerar y que vamos a seguir, por lo menos yo y creo que todos los que están con nuestro sector político, vamos a seguir apoyando. Ahora, basta, basta de sesgo, basta de denunciamos siempre a nosotros, no denunciamos nunca a los propios, ¿viste? Esa locura se tiene que terminar también porque le hace muy mal, sobre todo, a la lucha real de las mujeres, que tienen, por supuesto, derecho a la igualdad y que tienen mucho para mejorar en eso, pero no, pero el sectarismo no, eso es otra cosa. Fernando, no, yo comparto que el feminismo y muchos de esas, además, fueron cooptados por el kirchnerismo, pero vos estás hablando del pasado ahí, y yo lo que te pregunté respecto a lo que va a ser mi ley, pero yo te estoy consultando ciertas posiciones que estuvo mi ley reciente, o sea, en el debate presidencial, dijo que iba a cerrar el Banco Central, en el debate presidencial, habló de que la ESI no va más. Con el Banco Central es muy fácil, lo del Banco Central es muy fácil. Acá la Argentina lo que tiene que hacer es una reforma fiscal y una serie de reformas económicas que están absolutamente cantadas, son simples, son las mismas reformas que hicieron todos los países latinoamericanos, no te digo Noruega, no te digo los países latinoamericanos, el único país que tiene esta inflación somos nosotros, ¿qué es la guerra, la pandemia, qué es? Digo, tenemos que reformar la economía, y después discutamos lo del Banco Central, yo creo que no tienen la mayoría como para eso, en principio, nuestros técnicos económicos les parece que es una idea que no es buena, yo la he discutido y he defendido el rol del Banco Central, porque tiene que ser un Banco Central independiente, porque si no estamos discutiendo siempre lo mismo. ¿Qué Banco Central defendemos? Si es el Banco Central que usó el kirchnerismo para aumentar delirantemente el nivel de impresión de billetes y llevar la inflación como la llevó Massa, que llevó el dólar, lo tenía en 270, lo dejó en mil, la inflación estaba en 70, para atrás 140, para adelante 300. Ese Banco Central yo no lo quiero. Entonces, ese Banco Central no merece ninguna defensa, lo que creemos que eso se soluciona con un Banco Central independiente, y discutiremos eso con mi ley, con quien corresponda, y defenderemos nuestras ideas, como corresponde a la democracia. Fernando, bueno, ahora sí estamos escuchando cada vez más murmullo ahí detrás. Apúralo, Javier, si tenés la oportunidad para que nosotros podamos escucharlo y nos podamos ir a nuestra casa después de la transmisión de este Balotage. Pero nada, te agradecemos la generosidad de habernos atendido, y nada, lo mejor para, bueno, ojalá que todo siga como esperamos y que todo sea por el beneficio de los y las argentinas. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, Paula, y yo creo que no vienen tiempos fáciles, pero vienen tiempos con esperanza, y me juego por eso. Bien, Fernando, muchas gracias, buenas noches. Ahí estaba el diputado nacional, Fernando Iglesias, del Bunker, un gran trabajo de producción de haberlo conseguido desde dentro de, por favor, gracias, 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 Lea, por la comunicación. Bunker directo. Bunker directo de la libertad avanza en Buenos Aires, impresionante lo que hemos... Sí, sí, la verdad es que son tiempos para... Qué nivel reggae, ¿eh? Qué nivel reggae, cerrarlo así es para escuchar, para... y bueno, mañana será tiempo de reflexiones, mañana será tiempo de hablar.